No sé decirles cuánto la quiero, yo sólo sé cuánto quiero amarla Pasar por ella, besarla lento, toda la noche quisiera amarla Ella me aleja de la rutina, de los problemas que hay en mi vida Ella convierte mi furia en calma, toda la noche quisiera amarla Pero sabemos que no puede ser así Ella no quiere darme el sitio, vivo loco esperando el momento Como un tatuaje grabado, la llevo Ella es la piel que reclaman mis huesos Cuando no estoy a su lado, lo juro, camino sin corazón Espero que pronto llegue el día Que se decide y quiera ser mía Para abrazarnos al mismo sueño Por esta tierra, bajo este cielo Por esta vida de su mano quiero ir Y ella no quiere darme el sitio Yo vivo loco esperando el momento Como un tatuaje grabado, la llevo Ella es la piel que reclaman mis huesos Cuando no estoy a su lado, lo juro, camino sin corazón Ella no quiere darme el sitio Ella no quiere darme el sitio Ella no quiere darme el sitio Yo creo que no quiere darme el sitio Ella no quiere darme el sitio